canales de mercadeo en línea en este curso el estudiante se expondrá a las nuevas tendencias que vendrán a moldear el mundo de los negocios en los próximos 10 años el panorama en lo que a mercadeo y publicidad se refiere cambiará de manera dramática debido a las tecnologías digitales que servirán como nuevos puntos de contacto con el consumidor del siglo 21 exponerse a estas plataformas canales y tecnologías capacitará al estudiante para superar los precios digitales que inevitablemente enfrentarán los negocios del futuro desde la realidad aumentada hasta la realidad virtual desde la transmisión en directo live streaming hasta el internet de las cosas internet of things un universo de posibilidades se abrirá los estudiantes que se expongan a este curso muchos minutos despuésztá Six de los doctores a tu 46 de 21 где tú no escribirá miscarillas las mismas en recoger la mágina en cuenta de que las pruebas, más de las pruebas cosas que no можетην consumarse en este curso de la lista de temas másip Incas Bveyoteja oscuro joule con